Primero que nada, aclarar que nosotros hicimos nuestro trabajo, que fue la parte principal en el proceso electoral, que fue la de hacer el cómputo de la elección, que las funciones que tiene esta asamblea fueron cumplidas a cabería por todos los consejeros, al llevar a cabo con éxito el cómputo de las elecciones de gobernador, ayuntamientos, diputados y síndico, que el caso de Juárez está en los tribunales electorales y como tal los escenarios pues ellos los van a dibujar, ellos serán los que determinen si proceden el juicio de inconformidad que han promovido los actores políticos, que vamos a respetar las opiniones y resoluciones de los otros actores y que vamos a acatar sobre todo el dictamen de la autoridad de esta tarea electoral.